La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Má, ¿dónde está mi papá? Él se tuvo que ir a pelear en una guerra muy lejos de nosotros. Aquí nací yo. Aquí nací. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El reino animal es el que comprende a todos los seres vivos. Y estos se dividen en dos clases que son los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados son los que tienen huesitos. Muy bien, una estructura ósea. Y los invertebrados son los que no tienen huesos. Muy bien. Dos cienzos. Ahora seguimos. Una vaquita. ¿Tiene huesitos o no? Sí. Marco Fidel Suárez nació en 1855 en Hato Viejo, Andioquia, hoy municipio de Bello, hijo de José María Barrientos y Rosalía Suárez. Su padre, miembro de una familia pudiente, no quiso reconocerlo al nacer por tratarse de un hijo natural con una lavandera. Marco Fidel creció viendo el gran esfuerzo de su madre, a quien le tocó trabajar muy duro para sacarlo adelante. Eres una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas o pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba que comer ni que beber. Má, porque decía que no tenía cosas, sí tenía muchas cosas de comer. Eh, mi amor, porque, como dice el dicho, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata y cosas materiales. Sígue leyendo, mami. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su puerta y su jardín. No, mamá, así no te estás durmiendo. Ay, mi amor, sabe que va a tocar seguir mañana porque... Ay, considerame, mira que he trabajado todo el día, ¿sí? Sí, sí, mamá, perdóname. Bueno, acuéstese, pues. La bendición. Padre, hijo, espíritu santo, me. Má, ¿dónde está mi papá? Lo que pasa, mi amor, es que tu papá es un héroe y se tuvo que ir a la guerra a pelear, muy lejos de nosotros. Má, ¿por qué no se deja leyéndome los cuentos? Porque él está peleando, mi amor, ya te dije. Má, ¿pero va a volver? Sí, claro que sí, mi amor. Él va a volver. Hoy conjugaremos el verbo hacer. Yo hago. Tú haces. Él hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. Y ellos hacen. Como ayer vimos, conjugamos el verbo estudiar. Yo estudio, tú estudias. Jovencito. No, 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 no. Espérate, espérate, hombre. ¿Cómo te llamás? No le vas a decir a mi mamá que soy acá. No, no. Porque mi mamá está trabajando. No, no te preocupes, yo no le voy a decir a nadie nada. Pero, ¿cuál es tu nombre? Marco Fidel, maestro. Marco Fidel. ¿Sabes qué, Marco Fidel? Yo te quiero felicitar por venir aquí y querer aprender todos los días. Pero, ¿por qué no te han venido a matricular? Porque mi mamá no tiene plata. ¿No tiene plata? Y me imagino que vos le estás ayudando a trabajar. ¿Y qué es lo que haces? Vendo pan de quesos y gelatina. ¿Pan de quesos y gelatina? Mostrame a ver, hombre. A ver, ¿qué es eso tan bueno? Ah, no, esto se ve muy bueno, hombre, Marco Fidel. ¿Sabes qué? Dame diez pan de quesos y diez gelatinas. Ahí hay diez. Ah, ¿ya vienen día diez? Perfecto. Espérame. Mira. Llévate esto. Y lo que te sobre se lo llevas a tu mamá. Para el producido. Vení que te tengo un regalo. Esto es para que te lo lleves para tu casa y lo leas. No es un regalo. Es una tarea que te estoy poniendo. En un mes te pregunto sobre eso. Y anda pues, Marco Fidel, seguir trabajando. Mañana nos vemos acá en esta misma ventana. Marco Fidel, desde muy pequeño, demostró su inclinación por el estudio. Por eso, buscando un mejor futuro, su madre lo envió a la CEJA Antioquia, en donde encontró la ayuda del padre José Joaquín Isaza, quien entendió que el niño tenía una inteligencia privilegiada. Y se encargó de encaminarlo al seminario de Medellín. La divinidad de Cristo hace así nuestros más hondos anhelos, y al mismo tiempo su naturaleza humana, a la cual se une el ser infinito. Concreta esta idea agobiadora en un hombre más levantado en perfecciones que todas las criaturas. En un hombre que es nuestro hermano y nuestro amigo, a quien podemos hablar y de quien podemos esperar, no frívolos favores, sino beneficios de bien incomparable. Estando en el seminario, se fundó la Academia Literaria y Religiosa. Marco Fidel fue nombrado director del periódico de la Academia, titulado El Seminarista, en el que publicó admirables producciones, entre ellas El Dogma y El Utilitarismo. Mientras estudiaba, al mismo tiempo era profesor. La literatura, hijo mío, es una de las virtudes envidiables. Que Dios me perdone, pero tú lo haces muy bien. Por eso te digo que esta oración que hiciste a Jesucristo es sencillamente magistral, Marco. Gracias, padre. Es la ocasión la que me inspira. Incluso estoy escribiendo algunas oraciones más. Pues esta la voy a publicar, si tú me lo permites, claro está. Claro que sí, padre. Usted sabe que la voluntad de servir a la iglesia también la quiero llevar a la literatura. Muy bien, Marco. Muy bien. En eso te voy a ayudar. Gracias, padre. La oración a Jesucristo fue el escrito que además de reflejar su talento literario, demostraba su vocación para el sacerdocio. Es una decisión tomada, Marco. Padre, yo no lo puedo creer, de verdad. ¿Yo qué hice mal? Dígame, ¿yo qué hice mal? Usted me dijo que yo iba a ser el mejor sacerdote. ¿Por qué no me puedo ordenar? Si me pides una explicación personal, realmente no te la puedo proporcionar. Entonces. Padre, pero dígame algo, dígame por qué, dígame por qué no puedo ser sacerdote. Dígame lo que sea, pero dígame algo. Es una decisión del Vaticano, hijo. La iglesia considera que tú le puedes servir mejor a la sociedad por fuera del sacerdocio. Lo siento, Marco Fidel. Marco Fidel no fue ordenado como sacerdote. Algunos aseguran que la causa fue haber sido un hijo ilegítimo, no reconocido por su padre. Al salir del seminario, Marco Fidel fue nombrado director de la escuela de Hato Viejo, pero rápidamente le tocó dejar su oficio y enlistarse para la Guerra de los Mil Días, en donde fue oficial en la batalla del Cuchillón. Su ejército fue derrotado y le tocó esconderse hasta que le llegó el indulto general concedido por el gobierno del estado. Luego de ejercer el magisterio algunos años más, Marco Fidel decide viajar a la capital, impulsado por su afán de adquirir conocimiento. El viaje a Bogotá lo hizo a pie, descalzo, por caminos de herradura. Al llegar a Bogotá, es aceptado en el Colegio del Espíritu Santo. Años después, se vincula al nacionalismo bajo el ala protectora de Miguel Antonio Caro, director de la Biblioteca Nacional, quien se convertiría luego en un gran amigo. ¿Y qué está haciendo la mente más brillante de toda la biblioteca? Vea, doctor Caro, si usted lo que quiere es distraerme, le deseo poco éxito. Estoy aquí ya terminando mi ensayo. ¿Su ensayo? A ver, yo veo. Ensayo sobre la gramática castellana, vea. Muy bien. Para que vea. Y con eso pretende ganarme. Es el premio a la Real Academia de la Lengua por el centenario de Andrés Becho. Es para los mejores literatos. Usted está muy lejos de ser. Lo noto muy seguro, doctor Suárez. Ojalá los jueces piensen igual. ¿Y eso? Por esto lo mandé a llamar. ¿Qué pasó? Es una carta de mi padre. ¿De su papá? ¿Y qué le pasó o qué? Pues, no sabía nada de él hasta ahora. Y por mucho que mi mamá quiso esconder la realidad, yo me di cuenta que él nos abandonó cuando ya estaba en embarazo. Que ni siquiera quiso reconocerme. ¿Pero le pasó algo a este canalla o qué? No, no. Él lo único que quiere es reconocerme, darme el apellido. ¿Este señor le quiere dar el apellido? ¿Y usted qué va a hacer, Marco? Yo soy Suárez. Suárez por parte de mamá. Y por papá también. Así que eso no va a cambiar. El 12 de diciembre de 1881, a los 26 años de edad, entró en la vida literaria colombiana. Fue premiado por la Academia Colombiana de la Lengua por su ensayo sobre la gramática castellana de Don Andrés Bello. Este reconocimiento lo apalancó a ser miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y luego de la Academia Española de la Lengua. A partir de 1896, Marco Fidel Suárez se separó del mundo de las letras y se dedicó de lleno a la política. Luego de ocupar varios ministerios, fue elegido presidente de la República en 1918. Dr. Marco Fidel Suárez, invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os demanda de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro por Dios, ante el pueblo que cumpliré fiel y lealmente la Constitución y las leyes. Si así lo hiciere, que Dios, esta corporación y el pueblo de Colombia os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Conciudadanos, hoy conmemoramos el día en que empezó la existencia de la patria, es decir, la vida de nuestra nación como Estado, como Estado independiente. El 20 de julio de 1810, proclamaron nuestros mayores la emancipación de la tierra, que ha venido después a ser núcleo de la República de Colombia. Roguemos a la Providencia, se digne decretar en sus paternos designios, que nuestro lema verdadero, observado y querido, se cifre en estas tres palabras. Libertad, libertad, prosperidad, caridad. Libertad que es sinónimo de justicia, debe consistir en la expedición y aplicación de las leyes que respetan y consagran el derecho público y privado, y las garantías civiles y políticas. Esa misma libertad que permite a un jovencito, a un niño, nacido en la más completa pobreza, hablar hoy ante ustedes como presidente de la República de Colombia. Esto va a requerir de un gran esfuerzo por parte del país. Y la verdad, señor presidente, no sé si podamos hacerlo, sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos atravesando. Pues el esfuerzo que sea, si no queremos pasar por una situación igual o peor, tenemos que estar capacitados para defendernos, tener unas buenas fuerzas armadas que es necesario para el país. ¿Pero a qué costo, señor presidente? Al que sea, no importa cuál costo tenga. Tenemos que tener, Colombia tiene que tener una fuerza aérea a la altura de las mejores del mundo, sin lugar a dudas, porque es una necesidad del país que tenemos que hacerle frente de inmediato. El presidente Marcos Fidel Suárez fue el ponente de la Ley 126, por la cual se creaba la aviación como Quinta Fuerza Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y la Escuela Militar de Aviación. Bien, señores, el proyecto del ferrocarril tiene que realizarse, tiene que llevarse a efecto. Y ustedes quedan encargados de eso, ¿entendido, no? ¿Vamos para eso entonces? ¿Qué pasó, hija? Papá, tengo terribles noticias. Es Gabriel. ¿Qué pasó con Gabriel? Para el presidente, la muerte de su hijo en los Estados Unidos fue una pena de la que no se repuso jamás. Se dice que fue causa indirecta de su separación del poder en 1921. Marco Fidel Suárez creía firmemente en la necesidad de reanudar las relaciones con los Estados Unidos, después de la separación de Panamá en 1903, por lo que a pesar de la gran oposición, fue defensor del tratado Urrutia Thompson. Disculpe, señor presidente, pero no estoy de acuerdo con usted. Renunciar a la presidencia de la República no es la solución. Pues si es necesario, si es necesario ese sacrificio para que el tratado Urrutia Thompson sea aprobado, lo haremos porque es para el bien de la República, para el desarrollo del país. Pues, indudablemente, además, si hemos dedicado tantos años en la lucha por la aprobación, sería absurdo dejarlo ahora y cuando ya estamos a un paso de que sea aprobado. Y en eso estamos de acuerdo, pero no necesariamente su renuncia a la presidencia de la República debe propiciar la firma. Pero va a ser necesario, mi querido amigo, ha estado en el Congreso y sabe que no han querido aprobar el tratado. Es importante para eso. Por favor, prepárenlo todo para que anuncie mi renuncia a la presidencia de la República. Y ponga muy en claro que se debe a que necesitamos la aprobación del tratado Urrutia Thompson. Ahora va a pensar el país que fue por la presión de Laureano Gómez. Pues sí, seguramente. La historia me dará la razón. Marco Fidel Suárez se retira de la presidencia el 11 de noviembre de 1921. En la tranquilidad de su hogar, retomó las letras y empezó a publicar en 1922 una serie de ensayos que tituló Sueños, en los que usaba a un personaje llamado Luciano Pulgar, quien era nada más y nada menos que él mismo, Marco Fidel Suárez. El primer artículo llamado Un Sueño fue una defensa contra las acusaciones que se le formularon cuando era presidente de la República. Cuatro años más tarde, escribió El Sueño del Padre Nilo, el número 173, el último ensayo antes de su muerte. Sí, hay que trabajar hasta el fin. Morir no es solo dormir ni ser de piedra. Morir tampoco es soñar. Morir es llegar al centro del amor, del amor infinito que, hecho hombre, trabajó y escogió un monte de la tierra para redimir a su criatura desde lo alto de un patíbulo. Ese centro del amor infinito lo es también de la atracción universal cuyos efectos son esta música, esta música de las esferas, esas armonías de luz, penues reflejos del eterno, señales transitorias de Dios que es a un mismo tiempo atracción, amor, misericordia y justicia. A los 71 años muere en Bogotá el escritor y político Marco Fidel Suárez, un hombre humilde que llegó a ser presidente con el apellido de su madre y que será recordado siempre por sus sueños. Los sueños de Luciano Pulgar su madre. ¡Gracias! ¡Gracias!